Son tus dedos plumas Que pasean por mi piel Son tus ojos luces Que aludan mi desnudez Es tu olor la chispa Que me enciende la pasión Eres todo tú La imagen del amor Son tus brazos olas Que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cárcel Y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo Donde pierdo la razón Eres todo tú La imagen del amor Amor vacíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Sedúceme Si te ruido Convénceme Amor vacíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Tú sigue amándome Son tus labios dulces Como gotas de placer Es tu voz Es tu voz la orden Convénceme Convénceme Si te huido Convénceme Convénceme Amor vacíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Amor vacíname Amor vacíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Si te huido Convénceme Amor vacíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Convéncesme Amor vacíname Amor vacíname Todavía no en discurs ¿Cómoetra a morir de amor ¡Gracias!